Vamos rápidamente al Congreso. Exactamente, está allí Gabriel Gamarra, Fones, Federico Pinedo, presidente provisional, hasta que asuma a Mauricio Macri. Y lo que está establecido en la ley es que el presidente del Senado tiene que ejercer las funciones del Ejecutivo. Cuando no está el presidente, es lo mismo que si el presidente se hubiera ido a Uruguay y yo estuviera a cargo del Poder Ejecutivo. Eso no quiere decir que yo sea presidente. ¿Pero tomó decisiones en estas horas? ¿Tuvo que tomar alguna decisión en particular? No, simplemente hablamos con algunos funcionarios, especialmente en el área de seguridad. Vimos que estuviera todo bien el dispositivo de seguridad que teníamos previsto para hoy. Hablé con la gente de la Casa Militar para asegurar la situación en la Casa de Gobierno, pero tuvo todo... ¿El presidente del Frente para la Victoria se habrá comunicado con usted? Imagino, hay algunos de mucho renombre, como Alperovich, que dijeron que van a estar hoy presentes. ¿Le hablaron a usted? Bueno, algunos hablé, sí. No, que había libertad de decisión sobre qué es lo que tenía que hacer cada senador, así que muchos van a concurrir a la jura. ¿Tiene una estimación como se imaginaba un día? ¿Cuántos legisladores no van a dar presentes? ¿Tiene una estimación? No, no, no tenemos estimación. Tampoco hace falta un cuórum especial para la jura del presidente, así que está todo tranquilo, está todo bien. La Argentina va a estar unida. ¿Le sorprende que el bloque de diputados no se acerque en un día tan importante para hoy? Espero que muchos peronistas estén en la jura porque el peronismo es un movimiento político central en la democracia argentina y así lo va a seguir siendo. Yo creo que es un error de algunos diputados la actitud que toman, pero bueno, el Partido Justicialista es una de las patas de la democracia argentina. ¿Qué evaluación hace de la multitud que fue ayer a despedir a Cristina Fernández de Kirchner a Plaza de Mayo? Bueno, que el gobierno tiene un apoyo popular importante, mucho más importante que la gente que estuvo allá en la Plaza de Mayo, es indisputible. Han tenido una muy buena elección en la última elección nacional, algo menos del 40% de los votos después de 12 años de gobierno, así que me parece que es un movimiento político muy respetable. Perdón que vuelva sobre... Perdón que insista, Pinedo, pero ¿qué opina de la ausencia del Frente para la Victoria? ¿Habló con María Eugenia Vidal? No, María Eugenia está jurando en este momento, o en pocos minutos, la verdad que no he podido hablar con ella. Pinedo, perdón que insista, pero ¿qué opina de la ausencia del Frente para la Victoria? Estamos en vivo en estos momentos, lo ha dicho. Ya dije recién que es una lástima para la democracia, pero bueno, es una decisión individual de algunos diputados. ¿A qué hora prevé el juramento de Gabriela Michetín? Alrededor de las 12 del día. ¿Podría demorarse inclusive la jura de Mauricio Macri al mediodía? ¿Piensa que se va a resolver como estaba programado? No, no creo que se demore nada. ¿Cómo es el trámite? ¿Usted le toma juramento a los dos, o solamente a Michetti y Michetti Macri? Estamos viendo ese detalle. ¿No renunció todavía Michetti en la banca del Senado? Sí renunció, se presentó la renuncia hace un par de días, el Senado no la trató porque fracasó la sesión ayer, pero Michetti iba a jurar, tal vez le tome el juramento. ¿Nos tiene que sorprender que el día de mañana esa mayoría que todos creíamos que el Frente para la Victoria iba a tener de manera holgada en el Senado, no sea tal después de lo que dijeron los salteños que responden a Urtubey? No, faltó una senadora salteña, otros sucumanos, otros misioneros. Yo creo que lo que hay que hacer es respetarnos, y generarnos confianza. Si no generamos confianza cada uno del otro, es difícil construir en común. Así que la gran tarea va a ser generar confianza. ¿Cómo le cayeron las expresiones de Cristina Kirchner señalando que usted era el presidente de la cautelar? Yo creo que es un error jurídico de la presidenta, tal vez un error político también. El único presidente de la Argentina hoy es Mauricio Macri. Y no está por ninguna decisión judicial Mauricio Macri, sino que es presidente por la decisión del pueblo argentino. Yo simplemente estoy ocupando una función que me manda la ley por decisión del peronismo que me votó como presidente provisional del Senado.